El Consejo Municipal de Protección Civil de La Paz decidió extender la suspensión de clases en el municipio debido a que continúan los pronósticos de precipitaciones para la noche de este lunes. Esta medida contempla ambos turnos en todos los niveles educativos. Sin embargo, no se incluye a docentes y administrativos quienes deberán asistir a las escuelas a evaluar las condiciones de las mismas. Además, informó que habrá actividades en el Ayuntamiento de La Paz y en el Gobierno del Estado. No vale más no arriesgarse, sin embargo, esta es una decisión del Consejo que lo tomamos en conjunto para el día de mañana. Es importante decir también que ya tenemos cinco puntos identificados de inundaciones y de acuerdo a que es más complicado el poder responder a alguna emergencia durante la noche. El titular de la Comisión Estatal del Agua, Julio César Villarreal Trasviña, mencionó que se espera que las bandas nubosas de Lidia generen precipitaciones tanto en La Paz como en Los Cabos. Asimismo, se espera que la tormenta tropical evolucione a huracán. Señaló que este acuerdo tiene como principal objetivo evitar cualquier situación que pueda presentar un riesgo para la población, principalmente para las y los estudiantes. Este se localizó, todavía la tormenta tropical Lidia, se localizó a 530 kilómetros al sur de Cabo San Lucas y a 600 kilómetros al oeste del sur de Cabo Corrientes, Jalisco. Se mantiene zona de prevención por el sexto huracán, desde Playa Pérula, Jalisco, hasta Esquinapa, en el estado de Sinaloa. Los pronósticos indican que continúen que no tendrá un impacto directo a Baja California Sur. Sin embargo, las bandas de nubosidad lo han estado sintiendo en los últimos días. Mencionó que continúan el pronóstico de lluvias de muy fuertes a puntuales intensas para la entidad, por lo que se mantiene el llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones que emiten las autoridades en esa materia. En el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional al momento de la emisión del presente comunicado, la tormenta tropical Lidia se localizaba a 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y a 810 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Se prevé viento de rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y olaje de 1 a 3 metros de altura. De mantener la trayectoria trazada en las primeras horas del martes 10 de octubre, se localizará a 350 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, como huracán categoría 1. Ambas instancias invitaron a la comunidad a estar atentos a las recomendaciones de protección civil.